Nos vamos con don Edgar Vivar que respondió de primera mano Si cabe la posibilidad de que el elenco del Chavo del Ocho deje a un lado las diferencias y puedan trabajar juntos otra vez, ay ojalá, a ver que nos dice El pasado 21 de febrero, Edgar Vivar recordó en sus redes sociales a su entrañable amigo Roberto Gómez Bolaños El actor habría cumplido 90 años de edad Yo recuerdo todos los días a Roberto y coincidió que fue su cumpleaños entonces puse la fotografía, nada más, no, pero no son fechas complicadas más bien son fechas para no olvidarse Opinó sobre el regreso a la pantalla grande de su compañera Florinda Mesa Estrenará en el mes de mayo la cinta Dulce Familia Está chistoso, es una especie de Norma Desmond ¿Le gustaría trabajar con ella pronto a lo mejor en algún proyecto? No sé, ojalá, ojalá, yo no tengo ningún... De donde me llamen voy, si me gusta el proyecto, ¿por qué no? A mí también me da mucho gusto verlo trabajando, qué bueno Es una persona sumamente creativa y muy inquieta El actor fue atajante al confesar si podría existir la posibilidad de un reencuentro con los integrantes del Chavo del Ocho para compartir anécdotas y vivencias Pues lo han manipulado los medios eso, yo no tengo ningún empacho en participar en ella pero eso sí lo veo complicado por la agenda de cada uno No sé, Florinda tiene lo suyo, Carlos está trabajando ahora en Brasil María Antonieta, desafortunadamente tiene a su esposo muy delicado y pues yo gracias a Dios sigo trabajando mucho Sí, sí, con ella llevo comunicación con todos Yo no soy portavoz de ellos y no podría hablar de su estado de salud, sé que está delicado Híjole, Edgar es muy decente, pero dudo mucho que se pueda dar un encuentro te voy a decir por qué, por una simple y sencilla razón Florinda Mesa no puede ver a María Antonieta de las Nieves porque María Antonieta ya sabemos lo que hizo con el personaje de la chilindrina y Florinda le tiene un enorme rencor y María Antonieta no ha dado la autorización de que se utilice el personaje de la chilindrina si llegasen a trabajar, primero no estaría el alma, el cerebro y el creador que es Chespirito Segundo, varios personajes ya estarían muertos supongamos que se puedan sustituir Florinda no quiere trabajar con María Antonieta y María Antonieta menos con Florinda Y hay que recordar, por ejemplo, vemos a Edgar, pero si todos ellos después de que termina Chespirito la serie ellos siguen sobreviviendo de una manera increíble gracias a todos los shows realizados en la República Mexicana y en toda Latinoamérica Claro, claro Todo Latinoamérica y en Brasil, bueno, qué se diga Es la euforia, nos siguen causando muchísimo revuelo y bueno, fue un proyecto que puso el nombre de nuestro país muy en alto que qué creativo el señor Chespirito y pues, bueno, ojalá y lleguen Amigo, Chespirito hacía comedia de carácter universal Divino, ¿no? Por eso en Brasil, en Argentina, en España en todos lados y no sé dónde lo que tenemos hasta que lo perdemos porque todo el mundo dice ¡No, que el Chau! Nomás nos lo quitaron y ahí estábamos extrañándolo, ¿eh? De primera mano Lunes a viernes 12 del día Participa en Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!